El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha propinado un duro golpe a la política de inmigración del presidente al dictaminar que 700.000 Dreamers no pueden ser expulsados del país. Gary Richardo nos da los detalles en el reporte internacional. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este jueves mantener en pie el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, que protege de la deportación a centenares de miles de jóvenes indocumentados conocidos como soñadores. En una decisión ajustada por cinco votos a favor y cuatro en contra, el Supremo rechazó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin al programa que desde hace ocho años ha beneficiado a muchos indocumentados que llegaron al país cuando eran niños. Diez estados de Estados Unidos registraron un número récord de nuevos casos de COVID-19 esta semana y uno de ellos podría ser el próximo epicentro de la pandemia. Florida tiene todas las papeletas para ser el próximo gran epicentro de la transmisión de coronavirus y corre el riesgo de ser el peor hasta ahora según las proyecciones elaboradas por un equipo de científicos del Children's Hospital de Filadelfia y la Universidad de Pensilvania. El alcalde del municipio de Entre Ríos, Cochabamba, en Bolivia, Aurelio Rojas, falleció en una clínica privada debido a complicaciones relacionadas con el coronavirus. El funcionario ingresó al centro de salud el pasado 6 de junio con una sintomatología respiratoria grave. El Ministerio de Sanidad de España notificó este jueves que en las últimas 24 horas se han diagnosticado 143 nuevos contagios, lo que eleva la cifra total hasta los 245.238 desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Al igual que en las últimas jornadas, la Comunidad de Madrid aglutina casi el 50% de los nuevos positivos de todo el país con 69. Paulino Pacquiao, uno de los líderes indígenas más importantes de Brasil, falleció por coronavirus a los 66 años en el estado de Pará, una jurisdicción donde el COVID-19 ha afectado seriamente a las comunidades aborígenes, principalmente a los ancianos. El actor estadounidense Danny Matterson, conocido principalmente por la comedia televisiva That's 70's Show, fue arrestado acusado de haber violado a tres mujeres, informó la Fiscalía del Condado de Los Ángeles. Matterson violó a una mujer de 23 años en 2001 y también a otras dos mujeres de 28 y 23 años a lo largo de 2003. El intérprete podría afrontar una pena de hasta 45 años de cárcel. Un hombre abrió fuego este jueves en un edificio residencial en Moscú, matando a tres personas, entre ellas un niño. Se reporta que después de cometer el crimen, el tirador se suicidó. Un grupo de investigadores chilenos descubrió en la Antártida el huevo más grande de la era de los dinosaurios, de casi 30 centímetros y 6,5 kilos, que correspondía a un réptil marino que vivió hace más de 66 millones de años.